Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Este es un noticiario del portal. Mi nombre es Karen Bonilla. Yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el atraso en la reestructuración de la deuda pública podría generar graves consecuencias para Veracruz, pues se podrían aplicar penalizaciones de bancos y del sistema de administración tributario, lo que obligaría a retener más de 1.600 millones de pesos mensuales de los 2.123 millones de pesos de participaciones federales que deposita Hacienda Federal al Estado. Por segundo día consecutivo, militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional tomaron las oficinas que albergan el Comité Ejecutivo Estatal localizadas en la colonia José Cardel porque exigen la renuncia del líder estatal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. El director del programa VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ricardo Hernández Forcada, informó que el Estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar en cuanto a las quejas por escasez de medicamentos, discriminación, violación de datos confidenciales y trato desfavorable a los pacientes con SIDA. La falta de una cartelera de artistas internacionales a la Cumbre Tajín en su edición 2017 permitirá rescatar la identidad cultural del pueblo totonaca, advirtió el diputado local del distrito de Papantla, Basilio Picasso Pérez, quien explicó que se dará la mejor difusión a este festival internacional. A partir del día de ayer, la gendarmería se suma a las acciones de resguardo a la población ante los históricos índices de inseguridad que se han registrado en el primer trimestre del año. Lo anterior tras el reconocimiento que hizo en días pasados el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares respecto al incremento de hechos delictivos, principalmente en la región de Córdoba y Jalapa. Al grito de no al muro, decenas de habitantes de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo protestaron contra la edificación de una barda de tres metros de alto y varias más de largo en la obra del túnel sumergido, pues aseguran que les dejará prácticamente aislados del primer cuadro de la ciudad. El colectivo en defensa de la Universidad Veracruzana presentó como candidata a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios a su integrante, Rocío Córdoba Plaza. El capitán Delfino Cruz Santos confirmó que las capitanías regionales de puerto que operan en el país pasarán a formar parte de la estructura de la Secretaría de Marina a partir del 17 de junio próximo. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la reforma energética ha permitido realizar dos subastas para comprometer inversiones por 6.600 millones de pesos para generar energía eléctrica más limpia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la Ley de Seguridad Interior debe incluir plazos, tiempos y circunstancias en que las fuerzas federales podrán actuar con apoyo al orden constitucional y pleno respeto a los derechos humanos. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestra página el portal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa del portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias. Gracias.